... Escuchamos a Juan Retamoso que nos daba su versión de este violento episodio ocurrido ayer en cercanías de la Estación Sud. La versión policial indica que Retamoso habría intentado mojar con espuma a dos personas, una de las cuales reaccionó violentamente. Se trata de Juan Sánchez Mancilla que fue detenido por el personal policial. Hubo además otros procedimientos, otras detenciones por estos episodios de violencia que opacaron lo que fue realmente una fiesta muy importante que estaremos ampliando en instantes. También hubo fiesta en Cerri por los carnavales y para una familia de nuestra ciudad, la familia Tuchio, la fiesta terminó mal porque ellos sufrieron un accidente de tránsito y el responsable del accidente intentó escapar. El sábado de la noche me dirijo al corso de General Cerri, donde mi hija canta en un grupo de cumbia moderna. Y buscando un lugar para estacionar mi Peugeot, arranco sobre la calle Moreno. Cuando estoy llegando a la altura del 300 de la calle Moreno de Cerri, doblan dos muchachos en un pointer gris, fuera de control, haciendo zigzag. Y nada, se me vino encima y no me dio tiempo a nada, yo estaba casi el auto frenado. Me seguían empujando, me hice presión porque mi mujer se fue contra el tablero, yo estaba apretado contra el volante. Salía humo del auto y los muchachos estos retroceden 50 metros con el auto, se suben a la esquina y casi se atropellan a un par de abuelos que estaban en la puerta. ¿Van marcha atrás? Marcha atrás 50 metros, y te aclaro que autos de los dos lados había. Un muchacho del Queen salió en persecución a buscarlos, guiado por la gente, no lo pudo encontrar. Sé que los titulares del auto son de Cerri. Y bueno, el miércoles empezaré con acciones legales porque el destrozo del auto es mi único capital que tengo. ¿Qué pasó con el otro auto? ¿No sabés dónde está ahora alojado? Si lo llevaron a Santa Fe, si lo llevaron hasta un diario. No, todavía no tengo información dónde está el vehículo. Me gustaría tratar con el papá del muchacho que me chocó, que si es un poquito consciente que llegaremos a un arreglo para ver esto cómo termina. O sea, quiero terminarlo bien, no quiero, más que mi mujer se lastimó y mi nena, pero bueno, no quiero un mal final de esto. Quiero un final normal que me deje en el auto como estaba. ¿El auto no anda así? No, no, no anda porque me corrió todo el frente para atrás, me rompió el radiador, bomba de agua, no, 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 me toca la rueda, así que ahí como está lo voy a dejar hasta que lo pueda arreglar.